No! 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 Rappé y siempre te complico Yo a esa campera la vi en la plaza del sapito Porque tengo rap, la cosa siempre instantánea Sabí que es la venda ese? Los que hacen ahí en la plaza faña Osea, todo eso no me acuerdo como se llama En artesanos Entonces tengo rap me parece más que profano Porque tengo rap, sigo siempre al instrumental Y si hace calor a tu vieja le invito a un helado artesanal Osea, tengo rap mi hermano Siempre desvarío Tengo rap me parece, vos en el pecho tenés mucho frío Porque tengo rap, te mando el escabeche Si! El lado artesanal de la banana con dulce de leche Le gusta ese, que se le va a hacer Y mi rima desenfoca Oigan el cráneo está atorado con una bananita dolca Igual que otro se levantó y... Y si, es lo que es lo que es Siempre te ganó, todo dijo Ya! Hop! 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 No! No bello scoab! Sos mi friend Qué culpa tengo que compre tu ropa en Sporty en Ket tren Viste? Así te lo aplico Encima con técnic No pueden hacerlo solamente sos un imbécil Queres venir contra mí? Me parece que sos un renacuajo Al árbol me parece que se le fue un tacho o un tallo Viste, no sé cómo te estallo Pero esperá, me parece en la plaza los zapritos Y vos andabas reparando tarjetitas en la de soldadito ¿Qué onda? Estaba trabajando con doble D en la plaza onda Por eso estaba cerca de la casa de cobre Pero solamente... A ver si tío Abante la plazoleta Lugoni Tira amigo, está en pierna Habla de la plaza, de la plazoleta Lugoni Pero en una vagoneta me la cogí a la mamá del Forgioni No sé si lo entendieron, pero tengo rima En realidad te dice mi hermano, lo comprendieron Pero en realidad te digo improvisaciones Me iba en un tren y tuvieron que hacerle un ojero a los bajones Para que entre la nariz Encima era flexible No sé qué onda guacho, vos en un avión soy increíble Porque me parece como vengo y simplifico Por la oreja soy un avión Vos puso un avión por tu hocico No sé si lo captaste No sé si lo agarraste Pero tengo rima, en realidad marca el contraste Y solamente te digo esto está acomodado Guardi quiere que se lo coja el beat El beat, el que tenés prácticamente curado Arrepunto era Tuviste dos minutos muy malos O sea, astilla Me parece el Onycrack Zarpado en pastilla Porque puede ser Sí, yo soy el árbol Vos sos el árbol que hicieron hueco Para que coman las ardillas O sea hermano, no es repetida Ya te fuiste Tengo talento tanto que vos ya lo perdiste Porque la rima puede ser Siempre se aferra Vos a la plaza de soldados Sentarte en este tanque de guerra O sea, te sentar en tu camión favorito Yo rapeo entonces puede ser En la batalla te decapito Porque tengo ram Me parece soy más que cebado Si vos hago un tren Tienes que viajar cortado Estás re alto No estás cebado Entonces tengo un nivel siempre anuladado Mirá tu carita de quebrado Como la quebrada de Lumahuaca Te hace caca Y después no sé ahí El re llevado Tarrando en la batalla ¡Vurón! En 3, 2, 1 Tengo como quieras En la� dünya No, no sabía O, 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 o O el MTS O el MTS El Moploufe O el M factors Os brujan La balanza Es panero pero el Mekekesse sabe las batallas Entonces tengo también todas las gallas Porque tengo rap, me parece, vos sos puto Mándeme KS, hasta sabe en qué minuto la dijo Entonces puede ser, la cosa se predijo Lo tienen ahora, me parece, que acá es mi hijo Porque tengo rap, me parece, es crónico Te rompo el culo, o sea que estoy rompiendo todo el árbol Genealógico, o sea, un género no lógico O sea, sos reputazo Entonces tengo rap, me parece, siempre para el fracaso Te vas para el otro lado, no estás en el otro No me vien los huevos arrodillados o acotados No me vien las hijas, el rap es mal no puede ser La cosa siempre desprolija No es for you, ni si no perdón El rap es el que se hace drama, luego se arrodilla y luego agarra una rama Entonces te borra la hoja seca Si se me arrenda el gallo, pues ya está la hoja seca Ya, 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 ya Y el estor, con su nariz se cree Rambo El árbol genealógico, su rama hermano se fue de mambo ¿Qué onda, guacho, seguida, ya te fuiste? Parece, guacho, en realidad te dice, arrepentiste. Entonces, me parece que soy de marciano, que toda la batalla me caece. Y vos, Anderrano, seas tu hermano. ¿Qué onda? Me parece que ahora, hey, yo soy tu abuelo. Pero tengo rima, en realidad, por el cielo yo vuelo. Sí, por la oreja, la ponche a tu madre. Y me parece, comete este cucumelo. Porque a vos te gusta el hongo como alquil. No me digas que me parece tu habilidad para agarrar este misil. Porque en realidad te digo que ahora yo te doblego. El tanque de guerra y con este tu culo te hago un torpedo. Es un salvo, chavacho. Jurado de 3, 2, 1. No expliqué, no. Barney me robó el voto. ¿A qué voto Barney?